No lloraré, eh, eh, no aguantaré el dolor Hago tu tiempo empeñado, tanto que yo quemado A la resulta se encena peor Tiene la rica que tu fuiste, mira lo que hiciste Si piensas que me hiciste, no te voy a hablar No se informa, no se le disparó Es la suerte que tengo la solana, que me acompaña Que la soledad nunca me engaña Eliminando bellas y falsas palabras Tiene la rica que tu fuiste, no te voy a hablar No te voy a hablar, no te voy a hablar No te voy a hablar, no te voy a hablar Te voy a hablar, no te voy a hablar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!